Fernando Álvarez es mi seleccionado. Fernando y un grupo de personas se unieron para rescatar gente de los edificios colapsados en el terrible terremoto de 1985. Gracias a esta gran labor nacieron los topos, de esa fuerza y valentía de ayudar a los demás. Somos un grupo, somos un grupo de más de 40 personas y que tenemos que trabajar como eso, como un grupo, como un equipo, como una selección. Hay que conocer de primeros auxilios, de caballería, de rapel. El lema de los topos es proteger, alertar y socorrer. Fernando es el ejemplo de que los mexicanos siempre nos apoyamos y juntos salimos adelante, sin importar lo complicado que parezca. No lo veo o no los vemos en la brigada como un sacrificio. Hay a veces carencias, a veces no duermes bien, hay trabajo excesivo, no es fácil, no es sencillo. Es muy cansado y te deja muchas, muchas satisfacciones. Siempre será un orgullo para mí ponerme en la camiseta de la selección y representar en el campo a Fernando y a todo el grupo de los topos. Porque sin ellos, México no sería el gran país que es. Gracias. 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 Gracias.